¿Alguna? ¿No es agua de ninguna? Yo de todas las de la raíz no diría eso. No me acuerdo siempre de la raíz. Vamos a ver. Y ahora con raíz de la derivada... A ver si no se me va a la perona. ¿Cuál era la derivada de f? 2x. Muy bien. Pues en este vídeo me piden que calcule la derivada de... f' de 3. Y te diré... O da 6, ¿no? 2 por 3 es 6. Tonto. Pero así no vale. Hay que hacerlo con la definición de derivada. ¿Vale? ¿Cómo? La definición de derivada. Vamos a ver. f' de x... Voy a escribir la definición de derivada. Es el límite. Cuando h tiende a 0. De f de x más h. Menos f de x partido a. ¿Pero eso qué? Eso no va a haber... Eso es la definición de derivada. Comprendo. ¿Vale? No, no comprende. Eso no comprende. Me da igual. Lo tengo que explicarlo, explico. Enterarse. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Eso es la definición. ¿Has visto la guerra de las galaxias? Sí. Vamos a ir a enterar. Venga. Seguimos. Esto es una definición. ¿Vale? Pero que eso es cuando sea derivada. Cuando te piden que haga una derivada por la definición de derivada. Pero que eso es que se puede hacer la definición de derivada. Sí. Es lo que relaciona los límites con las derivadas. En realidad una derivada es un límite. Aquí te dan una regla. Tú usas la regla. Pero la regla viene de algún lado y viene de aquí. Bueno, yo voy a hacer lo que me pide. F' de 3 sería límite cuando A se tiende a 0 de F de 3 más A menos F de 3 partido A. ¿Vale? ¿Cuándo? ¿En la llocosa? Venga. F de A se que sería. No me he equivocado, ¿no? Si F de X es disco de menos 4, F de 3 más A se sería. Es que me gusta lo que me encanta. Nosotros se lo dijo, ¿eh? Sería 3 más A al cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4. 3 más A al cuadrado menos 4. Y F de 3 sería sustituir 3 aquí. Lo voy a escribir para que veáis. ¿Qué es simetría? Aquí. X cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4. Aquí 3 más A se aquí 3. Partido A. Opero. Si yo fuera médico. ¿Cuál es el primero? Me acuerdo el segundo. Me acuerdo el segundo. Me acuerdo el segundo. Eso no me ha pasado. No me acuerdo. Pero que no se ha pasado en la nueva clase. No. Pero yo era la misma profesora. Y no me acuerdo. Pues yo no me acuerdo, ¿eh? Si me ha hecho profesor de matemática en este año. No sé. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué da arriba? Pues nada. No me lo puedo dar. ¿Estáis aquí o no? Arriba queda 9 menos 9 es todo a 0. Queda H cuadrado más 6H partido H. Y aquí es donde yo tengo un... 6, no. H. No sé si introducir el concepto. Pues ya introduciría el concepto de que yo me lo pasaba bien haciendo esto. ¿Qué hago aquí? Puedes quitar una H. H. Muy bien. ¿Y cuánto da este límite? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. ¡6! Lo mismo que está en el libro me aplicó la fórmula. Venga, otra. Te estoy caliente.